¿Qué ha ido, Ochoa? Tú recorres las calles de la Ciudad de México y ¿qué nos tienes hoy? Adelante, Zahid. ¿Algo nos pasa con el enlace? ¿Lo tenemos? Zahid, adelante, buenos días. Hola, buenos y fríos días, Paola. Nos encontramos afuera del Palacio Nacional, donde esta mañana se manifestaron más de 100 empleados del SAT, quienes dicen que fueron despedidos injustificadamente. Ellos se manifestaron en este punto, donde diariamente realiza la conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hace unos momentos platicamos con ellos, Pau, y nos comentaron que una comisión de 10 personas fueron recibidas por el Departamento de Atención Ciudadana, quienes les dijeron que hoy les darán respuesta sobre su situación laboral, pues les pidieron que no abandonaran sus centros de trabajo. Los manifestantes agregaron que son más de 12 mil empleados de confianza, quienes fueron despedidos injustificadamente en todo el país. Vamos a estar pendientes sobre este tema. Pau, regreso contigo. Muchísimas gracias. Gracias, Zahid.